Esto es Stiocast, no es Istocast, pero casi. En Stiocast vamos a ver pequeños retales de historia para que os vayáis entreteniendo en el verano. ¿Qué ocurre? Durante la noche, la noche del... Antes de llegar a eso, vamos a aclarar un tema con Martín Alaja, porque Rodrigo ha mirado un poquillo qué hay de mito, qué hay de realidad, y nos lo puede comentar muy rápidamente, porque ahí también se... Efectivamente parece que el nombre también es un poco, pues digamos, una herencia, ¿no? Que nos viene de historiadores antiguos que tampoco tenían demasiado conocimiento del asunto. Lo único que sabe cierto es que, por lo visto, un pastor mal vestido, dicen algunos que incluso con pieles de ciervo sin curtir, pues es el que les guía. Y que posteriormente, tres siglos más tarde, alguien identifica como Martín Alaja, pero también hay otra historia sobre la reconquista de Cuenca, con la ayuda de otro pastor que también se llama Martín Alaja, y entonces digamos que tanto la historia de Cuenca como la del descubriendo de este paso, ¿no? Por un pastor llamado Martín Alaja, pues como queda en entredicho, ¿no? Porque ya comentó, demasiada coincidencia, dos historias con un nombre parecido, ninguna referencia aparte de estos historiadores de 300 años después, y es algo que simplemente se ha ido heredando, pues digamos, un poco por el argumento de autoridad. Este historiador famoso dijo que era Martín Alaja y ahí ha quedado. Bueno, de todas maneras, yo creo que eso forma parte de la leyenda, ¿no? Es como eso, todas las leyendas tienen una parte de realidad. Yo coincido con José Carlos en que puede, el pastor, es más que probable que existiera, y además es nadie mejor que un pastor para conocer la zona, alguien que se tira prácticamente nueve o diez meses al año viviendo él solo en el campo, ¿no? Pero que luego, evidentemente, se aprovechara o se le intentara dar cierto halo de... No, hombre, el historiador en cuestión era Gonzalo Fernández de Oviedo y decía que eso que había, el pastor en cuestión, eso, Martín Alaja, decía él, había marcado el camino con cabezas de vaca, ¿no? Con cráneos de vaca que habían comido los lobos y después el rey Alfonso lo convertiría en hidalgo y le nombraría cabeza de vaca. Pero, pero, a mí me parece una sospechosa coincidencia, eso, la reconquista de Cuenca, que por lo visto es en las mismas fechas, mismo nombre de pastor que ayuda a pasar a los cristianos, me da bastante que pensar. Yo sí me quedo con la historia del pastor anónimo, pero a ponerle nombre no me atrevería, la verdad. Eso es lo que quería decir, que yo creo que el pastor sí existió, ahora otra cosa que es que 300 años después ya te lo... O sea, en su momento no sean capaces de identificarlo y 300 años después, así como por arte de magia, te den prácticamente toda su filiación, pues eso sí que ya es un poco más sospechoso. Yo os digo un poquito lo que después de leer mucho sobre el tema, y evidentemente es lo que tú dices, es cierto, que esas figuras míticas, pero ocurren en muchos casos, aparecen nombres iguales en mejor... Escucha, pero hablamos incluso de la reconquista de Asturias, aparecen personajes siglos después con el mismo nombre, hay más características, y eso ocurre mucho durante la reconquista, y vírgenes, y eso es el día a día. Lo que pasa que, efectivamente, el Martín Alaja de Cuenca, y más sería la anterior en Cuenca que hay, es decir, que es un personaje trasladado de Cuenca aquí, pero fijaos en una cosa, hay dos datos fundamentales para saber que alguien les enseñó un camino, o encontraron un camino secreto o desconocido. Primero, Martín Alaja, problema que se me ha ido un poco la idea, sí, efectivamente, en las crónicas cristianas, una de las crónicas que he vivido por ahí, que a este personaje que se le dice, como el pastor famoso que alguien le dice el camino, casi se le deja, o sea, no se le engrandece, sino se le deja por su vestimenta, por su hedor, por su mal... Es decir, es un personaje, ¿cómo le llaman? Una criatura apartada de Dios, o una criatura... Es que no sé cómo le llaman, o la escoria de Dios, o algo así, le llaman, fijaros hasta qué punto, ¿eh? Fijaros, un personaje que... O sea, se le llega hasta que es insultar, ¿no? Casi, se le llega a insultar por su aspecto, porque no sé, en esa crónica es que no recuerdo la pena, pero el personaje no le ha traído ni lo tenga... Pero si no le digo, es que tantas cosas tengo en la cabeza de información que hay que hacerse movida, si no hay por qué traerlo a colación y esto, para dar el dato concreto de quién dice eso. Fijaros cómo este personaje, si fuera ensalzado de un principio, se le pondría como, ¿sabes? Como ya, como directamente como San Isidro, ¿no? Se habla que ese personaje aparece y les da una pista a esta gente de por dónde pueden llegar, de dónde pueden pasar. Eso por eso, digamos, es que puede existir el personaje, realmente puede existir, por eso, porque en una crónica no se le pone a parir, no a parir, sino no se le deja a una persona que encima te ayuda a ganar una batalla, por su aspecto, por su... Por ejemplo, algunos cajones sabían ni hablar, no sabemos... Es un poco ese tema, por un lado. Y ya digo, si encontraran la crónica un día en Calcura Natal, os lo contaría en otro programa que queramos comentar esto, y os diré el dato, porque me gusta dar datos. Eso por un lado. Un personaje esto puede existir. Segundo, vamos a ver, si este paso fuera conocido, si ese paso por la cuerda de Sierra Morena hubiera sido conocido, que llega a un sitio que tiene posibilidad de acampar y es inexpugnable para preparar la batalla, los almohadeles lo hubieran tomado. Sí. Es decir, hubieran tomado, digamos, ya no el camino, sino la plataforma donde luego se ubicó el ejército cristiano cuando pasa en Sierra Morena. Es una zona que, digo, cuando se ve, se entiende, es una altura enorme, pero ya nada rima. Es una meseta, una meseta, digamos, natural, en la cual estás protegido, pero puedes acampar. Entonces, si los almohadeles hubieran sabido la existencia de ese camino, o la posibilidad de que los cristianos hubieran llegado hasta allí, lo hubieran protegido, hubieran cortado el paso, hubieran incluso puesto tropas, no de Santa Elena, sino en esa parte donde luego llegaban los cristianos. Es decir, que existe la posibilidad del personaje por cómo se le trata y se le llama, o imaginemos que el personaje no existe, ¿vale? Imaginemos que el personaje no existe, pero la vanguardia cristiana, investigando ante la incertidumbre y el momento crítico que supone retroceder o atacar y es un ataque suicida, busca un camino, busca algo que no podemos hacer. Entonces, mándame, imagino, si no existiera el pastor, estamos hablando un poco ya de historia ficción, mandarían una vanguardia, con este Alfred Castilla, Rodrigo López de Aro, entonces mandan para buscar una antes de evitar el desastre. Entonces, encuentran el camino. Ya digo, y ese camino era desconocido, con lo cual puede ocurrir que alguien se lo dijera, porque sí, uno lo ve allí y dice, ¿cómo los árabes no tomaron esta posición? Porque no la conocían. Es que una vez que uno lo ve allí y dice, ¿cómo es posible que cometieran ese error tráctico? Porque hay gente que conocían las zonas y conocían todo. Hay que darse cuenta que es que, si tú no conoces el territorio, y hay que decir que ni los musulmanes, ni los cristianos conocían ese territorio en profundidad, ¿por qué? Porque era una zona de frontera, hay que decirlo, que iban y venían, iban por los caminos habituales, pero no estaban ahí bien asentados. ¿Quiénes lo conocían? Los que vivían ahí perfectamente. Es la misma situación que, la gente lo recordará, que en el paso de las Termópilas, con Fialtes, el pastor que está ahí, que les enseña a los persas el camino. Es que esto ha sucedido siempre. Siempre te sirves de los lugareños para intentar sacar una ventaja del terreno. Y ahí los cristianos estuvieron muy... Yo creo que, yo sí me lo creo, no sé cómo se llama, pero me parece que es... Es que es lo que hablaba, o sea, ¿quién mejor que alguien que vive el 80% o el 90% del tiempo en el campo? Que se tiene que buscar la vida y las habichuelas él solo defendiendo su ganado y guiándolo a los mejores pastos y tal, para conocer el terreno. Que alguien que viene desde el Magreb y que toda su intención es conquistar el territorio. Y yo creo que las dos razones que ha dado José Carlos muestran que el camino era absolutamente desconocido y que sí que tomaron ese camino. Porque si no lo hubieran cubierto y no hubieran llegado tan fácilmente a ese sitio. Es evidente. O sea, los cristianos llegaron en igualdad, bueno, en igualdad, en condiciones no desfavorables a plantar batalla. O sea, es que es así. No sé cómo lo veis. Esa es la cuestión y de verdad que le he dado muchas vueltas, porque a mí, sobre todo, voy a ponerme aquí a acabar cosas y descontar fronteras es lo que menos me gusta. Lo mismo que me gusta señalar ciertas cosas y ciertos contenidos y ciertos conceptos, a mí me gusta intentar no contar boboadas a la gente, porque entonces no estamos haciendo ninguna labor de verdad. estos temas del pastor, efectivamente, hay que decir la verdad. Es decir, ese pastor, ese nombre ya viene de atrás, puede ser otro pastor, puede ser que a Fueron se hiciera el pastor, fuera una familia de pastor, me da igual. Es decir, ese dato de que se le nombra al pastor de una manera de... Esto era un desastre, era un tío, una criatura que no recuerdo, si uno lee la crónica y dice, madre mía, vaya manera de tratar al tío que te ha dado la victoria, básicamente, o todas las posibilidades de tener victoria. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias!